¡Sudi, a Prati! ¡Pen, ven, ven, ven! ¡Sudi, a Prati! ¡Pen, ven, 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 ven! ¡Venga, mi Sudi! ¡Mik, mik! ¡Que nadie te alcanza! ¡Mik, mik! ¡Mik, mik! ¡Igual le vas a ganar! ¡Siete a seis rojos! ¡Ahora Sudi K contra Cecilia! ¡Preparadas! ¡Tres, dos, uno! ¡Qué batalla! ¡Duelo de volteretas! ¡Solo el sentimiento de sentirte cerca de México podía levantar esto y poner esto en niveles de voltaje superlativos como los que estamos viendo! ¡Batalla de ida y vuelta! ¡Ahora Sudi K Rodríguez con el ariete! ¡Saltando con gran técnica individual! ¡Y luego apretando el paso para ir para arriba! ¡A darle alcance a Wushu! ¡La arte marcialista de Torreón Cueguira! ¡Bola medicinal y llave! ¡Frenada total! ¡Wushu con ventaja! ¡Esto es la cabeza, Wushu! ¡Cada día se enfrentan a un reto diferente! ¡Los tiros, los lanzamientos, las ejecuciones! ¡Nada es igual en el hexatlón! ¡Todo cambia! ¡Lo único seguro es la evolución! ¡Cada vez más difícil! ¡Pero por eso el crecimiento está garantizado! ¡Wushu va a obtener el primer tiro! ¡Se prepara el arte marcialista! ¡Encuentra madera, encuentra travesaño! ¡Bota el primero en el segundo! ¡Y ahora lanzando de forma lateral! ¡Wushu tiene tres! ¡Sudique tiene dos! ¡Difícil el lanzamiento con estafetas! ¡Hay que encontrar la técnica! ¡El movimiento de la muñeca! ¡La sensibilidad con los dedos! ¡El acompañar el trazo! ¡Qué bien, Wushu! ¡Cesi! ¡Sudique por tres! ¡Sudique por dos! ¡Se está recuperando! ¡Wushu pasa cerca, pero no de arriba! ¡Siete a seis rojos! ¡Fiesta mexicana de por medio! ¡Sudique! ¡Arriba! ¡Quién lo bota! ¡Cayeron las dos! ¿Quién quedó más cerca? ¡Viene Sudique! ¡Va a lanzar primero la de Titanes! ¡Prepara! ¡Tira corto! ¡Sesi! ¡Al aire! ¡Nada! ¡Sudique desviado! ¡Y Sesi tiene tiempo! ¡A una sola mano! ¡Hace la flexión, pero muy abajo! ¡La técnica para lanzar a la canasta es clave! ¡Por abajo Sudique! ¡Ocho para rojos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!